hola chicos aquí vamos nombre del modelo nata boinovic ocupación modelo bosnia de tallas grandes con curvas promotora de marca activista de positividad corporal creadora de contenido estrella de instagram youtuber tiktoker figura pública modelo de belleza y personalidad de las redes sociales fecha de nacimiento 24 de agosto de 1980 lugar de nacimiento brco bosnia y herzegovina signo zodiacal virgo residencia actual ciudad de nueva york nueva york eeuu ascendencia bosnia origen étnico blanco promotor de marca aqua scutum agencias de modelos women management worldwide elite model management de ive management view management model work munich models y mp stockholm a la edad de 12 años ella y su familia huyeron de la guerra en su país y posteriormente se mudaron a belgrado serbia fue semifinalista en el concurso de gestión de modelos elite de 1996 lo que le validó el derecho de representar a su país en la final mundial en niza francia su carrera como modelo comenzó poco después de que next model management la contratara en 1999 las publicaciones de la revista natasha son las siguientes marie claire ella tus m le monde acné paper french review de modes vogue 10 25 traje nacional colaboradora double document journal doing weird exhibition arpers besar número miste l oficial flair amica y dust and confused y de uve let's panic in style pop love revista verdor fortman w muse otro te de new york times style rica de las tar redicción purple office interview y wall street journal ha participado en pasarelas de moda para chloe jian batista bayi sofia kokosalaki celine chanel cacharel kenzo aidera kerman christian dior drais van noten la perla tren les copains enrico coberi boutique moschino prada alessandro del aqua borbonese roland moret jasmin di milo ruedo mail de martina sitbon felipe oliveira baptista carl lagerfeld burberry prorsum anteprima belstaff castium national yon richmond pollini marnie christina t brioni pringle de escocia christian lacroix isabel marant anna melineri zubka armani prive valentino an valerie hasts calvin klein carolina herrera de kny derercuni diesel style up donna karan francescos cognami glio jeremy scott lacoste leonard marc jacobs marc bayi marc jacobs marchesa michael kors nina richie reemacra sonia riquiel roxanda elinzik jono fui máximo rebequi miss bikini luxe zuair muradi spaco fashion sus catálogos de campañas publicitarias incluyen yon richmond lacoste laura viaggiotti love sex money teret bantini ipsa ind laurent zag posen bad lay misca banana republic castello utaglia pietra cintia rouley dolce and gabbana elietari físico gianfranco ferre giorgio armani ex adecuo honor just cavalli luca luca marco de vincenzo mili de michelle smith monique luigier naem khan nicole miller oscar de la renta pieranzi rufian tracy rs nanete lepore rachel zoe rufian tess giberson derou tibi vivientam pravalgurum aquascutum sport max tacón wunderkind earthplay presenta la moda del futuro usen chalayan monique luigier tibi giles gail aroche alston jan charles de castelbajac max afria sonia fortuna a chris david cruel osie clarky peter hensen los siguientes son sus datos perfectos seguidores de instagram 6 millones patrimonio neto 12 millones de dólares las formas de ingresos son el modelaje los comerciales las promociones pagas y más características corporales color de pelo rubio color de ojos marrón claro altura 5 pies y 95 pulgadas de alto peso 70 kilos forma del cuerpo con curvas contornos del cuerpo tamaño del busto 35 pulgadas tamaño de cintura 25 pulgadas y tamaño de cadera 37 pulgadas talla de vestido 4 us y talla de zapato 7 us estado civil desconocido sigue mirando suscríbete y comparte también regresa para más